¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pa? ¿Vieron el...? ¿Cómo se confundió el referí con el número? ¿Lo vieron o no? Sí, qué... Nah, se quedan de risa. Sí, mal, boludo. Yo, en realidad, dije... Claro, yo estaba ahí. Y miro, ¿viste el número? Y veo 9 y 47. Entonces yo dije, ¿9 y 47? Claro, y ahí como que... Miro, digo, no. Pero si el 9, le digo el Gabriel Jesús y ya entró. Y el 47 es Phil Foden y tiene que salir. Así que... Digamos, pa. Digo, eh, pa, te equivocaste, le digo. Y el árbitro ni enterado. Y cuando me dijeron, digo, soy el 10, pa, eh. Y ahí... Y ahí lo cambió. Y bueno, justo estaba Poche que me saludó. Me saludó. Pero... Nah, después se quedan de risa, boludo. Ustedes... ¿Sabés qué? Los bravos son ustedes. Porque ustedes son los que hacen todo el tiempo eso meme y no sé qué. Yo era tendencia. Y dije, bueno. Y digo, yo tendencia en 5 minutos. Digo, ¿tendencia de qué? Digo, puta madre. Digo, veo... Veo, bueno. Veo Manchester City primero tendencia. Bien. Porque, bueno. O sea, ¿viste? Llegamos a la final. Bien. Pero cuarto, quinto veo tendencia a... Agüero. Digo, ¿qué pasó? Digo yo. Si entre 5 minutos, digo, habré hecho alguna cagada. Dije. Digo, no, no. Imposible. Y era por el cambio. O sea. El árbitro se mandó a cualquiera. Estaba en un cumpleaños el árbitro. El cuarto de abuelo. Estaba cada vez frío. Y le quedó el número anterior de Gabriel. Entonces ya dijo, bueno, no lo cambio. Y después. Tendencia. O 9-10. Veo el Kuni. Digo, el Kuni. Ah, la mierda. Papá. Digo, mierda. Y yo digo, ¿qué? ¿Hice alguna jugada? Digo, si toqué 3 pelotas, toqué. Digo yo. En un momento bajé, ¿viste? Le dije a Chechenko, dámela. Para tocarla, ¿viste? Antes que termine el partido. Digo, por lo menos dámela que la toque. Que juguemos los dos partidos. Estoy tranquilo. Volví el otro día. Hice un gol. Ah, no hablábamos. Hice un gol, ¿eh? Eh. Alta Pepa metí. Hablemos. No sé si lo vieron, ¿eh? Alta Pepa metí. Eh. Sí, sí, sí. Golazo, golazo. Y, ¿viste? Bueno, estaba ahí. Bueno, ¿viste? Viste, todo esto más. Ahí tenés. Búscala adentro. Bien. Y, bueno, ¿viste? ¿Qué va a hacer, pa? Es así, pa. Le gustó. Bien. Gracias por ver el video.